Bien, pues les voy a explicar cómo pasar lo que es la información de un celular viejo a un celular nuevo que hayan comprado y quieren pasar la información del celular viejo al celular nuevo. Yo sé que cada celular trae su respaldo, que igual hice esto y me respalda lo que es el WhatsApp y las conversaciones y fotos de la cámara. Pero en ningún celular me ha respaldado lo que son mis carpetas, o sea, las fotos que ya he descargado y que las tengo en una carpeta, esas no me las respalda. Así que esas fotos son las que quería pasar de mi celular viejo al celular nuevo y no podía. Y con este método pues sí pude. Bueno, en este video les voy a explicar lo que pasó y tuve que comprar una memoria como de esta que es USB y si la ponen de este lado es C, ya sea que tú tengas un celular C o de la otra entrada micro USB. Este celular es entrada C y este es de la anterior micro USB. Y pues fue una maravilla. Si ustedes no han usado un tipo de memoria como esta, ahorita les voy a explicar lo que pasó. Compré este celular nuevo porque este pues ya no tenía suficiente memoria. Entonces lo que hice fue pasar la información de este celular a la computadora y esto sirve bastante para pasar información rápidamente a lo que es un celular. Porque solamente lo conectas en esta entrada, o sea, primero la usé en la computadora y después ya que tenía los datos lo conecté aquí al celular. Y esto sirve para pasar los datos rápidamente. Por si ustedes tienen algún problema con algún celular que no hayan respaldado en lo que es la nube de la galería, pero la galería solo te da un poco de gigas y no te respalda como las imágenes de WhatsApp o alguna otra carpeta que tengas, solamente la de la cámara. Entonces esto les va a servir a las personas que tengan SD o que no tengan SD para las dos formas. Si tú tienes una SD, pues conectas tu SD a la computadora. Pero si no tienes una SD, conectas tu celular con el cable directamente a la computadora y va a funcionar. O sea, lo que vamos a hacer es pasar toda la información de nuestro celular, ya sea en SD o directamente de la memoria interna del celular, a lo que es la computadora. Lo que pasó fue que yo no tenía esta, solamente tenía esta y traté de usar este adaptador en la computadora. Metí la SD aquí adentro y luego la metí a la computadora. Porque como les digo, toda la información que tenía en este celular la pasé en la computadora y de la computadora quería pasar la información a la SD para después poner la SD al celular. Entonces a la hora que metí esto en la computadora, no podía pasar archivos. De hecho, hasta quería ya comprar otra SD porque pensé que esta no servía. Y en realidad sí servía porque me decía que ocupaba formatear esta memoria y intenté hasta tres métodos para poderla formatear desde el celular, desde la computadora, con un programa y nada funcionó. Entonces todo esto no funcionaba. Hay unas memorias como estas, pero... O sea, son USB, pero metes la tarjeta SD. Que esta se mete por abajo y ya adentro pues la metes como una USB a la computadora. Este método no lo intenté porque imagino que iba a ser lo mismo que usando este adaptador. Entonces de la computadora a la SD no pude. Así que bueno, dije, entonces meto la SD al celular y ya con el celular lo conecto mediante el cable a la computadora. Entonces metí la SD al celular y sí, empezó a pasar archivos. Me marcó aproximadamente cuatro horas. Eran 32 GB lo que tenía que pasar. Entonces la metí al celular, conecté el cable a la computadora y de la computadora le empecé a pasar los archivos aquí al celular nuevo. Pero después de las cuatro horas, pasaron cuatro horas, entonces me marcaba que en cuatro horas iba a estar listo ya las 32 GB a este celular. Pero después marcaba que cinco horas, seis horas, siete horas y así se fue. Entonces el celular duró conectado aproximadamente nueve horas y apenas llevaba 20% de lo que es la computadora al celular con el cable. Porque como les digo, este método no funcionó de nada. Entonces dije, debe de haber un problema. Cancelé todo y me metí a lo que es galería y sí tenía como dos carpetas, pero todavía faltaban cuatro carpetas por pasar. Entonces la formateé otra vez desde el celular porque desde la computadora me dejaba y lo intenté otra vez y otra vez me marcó cuatro horas. Y llegadas las cuatro horas, otra vez cinco o seis, duró conectado aproximadamente 25 horas y llevaba como un 30%. Entonces dije, lo que está mal es la SD. Ya iba a comprar otra porque pensé que este era el problema. Y yo tenía una USB como esta, no lo había intentado. Entonces dije, lo voy a intentar. Conecté por USB a mi computadora y las 32 GB, bueno eran 30 y algo, todo lo pasé a esta. Ya cuando tenía toda la información aquí en la USB, pues ahora sí, ya con la SD adentro, obviamente aquí del celular, puse el USB tipo C aquí al celular, lo conecté y cuando lo conecto, pues aquí me aparecía lo que era la SD y la USB. Entonces solamente escogí los datos de la USB, pasarla a la SD y se pasaron rápidamente. Ahorita van a ver el video. Y estamos hablando que las 30 GB a la SD me la pasó aproximadamente como en dos horas o menos con la USB directamente al celular. Y pues ya quedó, ya tengo toda mi información aquí en la SD. No fue necesario reemplazar la SD porque pensé que este era el problema. Así que si ustedes tienen este problema, pues no es la SD, debe ser el cable o la computadora. Pero bueno, así que les recomiendo este tipo de USB y más esta porque se guarda. Tú la puedes dejar en medio y ya no le pasa nada, la puedes llevar en el bolsillo y está protegida. Bueno, ya aquí en el celular ya conectada la memoria, nos vamos aquí a lo que es ajustes. Y aquí en donde dice acerca del teléfono. Después aquí en este celular nos vamos a espacio de almacenamiento. Y aquí abajo nos va a marcar lo que tenemos conectado, que es la tarjeta SD de 128 GB. Y más abajo la USB esta, la USB OTG, que ya están conectadas. Entonces para abrirla, nos vamos aquí al Home y buscamos ya sea en cualquier celular lo que es para administrar las carpetas. Si su celular ya es muy viejo no va a traer esto, pero tienen que descargarla del Play Store o en la de Apple. Entonces solamente le ponen descargar administrador de archivos y listo. Aquí siempre les va a aparecer, en mi caso, almacenamiento USB conectado. Y aquí está lo que tiene la USB. Entonces vamos a escoger en este caso screenshot. Y aquí en donde dice, ustedes pueden copiar o solamente mover. Yo en este caso la voy a mover para que la borre de la USB y lo pase a la SD que tengo conectada aquí en el celular. Entonces le damos aquí en mover. Y aquí nos pregunta que a dónde, al interno o a la tarjeta SD. En este caso me voy a la tarjeta SD. Esperamos a que cargue. Bueno, aquí ya cargó y arriba me pregunta que si quiero pasarlo SD o al almacenamiento interno compartido. Pero pues obviamente a la SD. Así que escojo SD. Y aquí le pongo pues pegar. Y listo, ya se está moviendo de la USB. O sea, lo va a borrar para pegarlo aquí. Como les digo, pueden copiarlo y copiarlo acá. Y no se les pierde lo de la USB. Pero en este caso, pues le puse mover de aquí hacia la SD. Y ahí se está pasando. Ya va en 45%. Va rápido. Ahí pueden ver que se están pasando más rápido las cosas. Pues se pasaron más rápido. Pues se pasaron más rápido.